Música Ya le dieron play, si, llegó el tiempo de anecdotario Hoy va a ser un tema polémico porque siempre hablar de política es un super Pero nos gusta la mala vida, no? Como no, si, vamos a hablarles de política porque si Como lo vieron en el título y en algún momento lo hicimos en otro rubro Que les hablábamos como de como eran la vida real los actores de DC, los actores de Marvel Y pues una de las preguntas de repente que me han hecho es sobre los políticos Porque si, ustedes a lo mejor han visto uno que otro video que he hecho con políticos, con el escorpión O sea, lo primero que hice a nivel profesional, profesional le llamo que alguien me pagó por mi trabajo En cuestión de periodismo fue un programa de satira política Eso fue por allá en el 2004, pero hoy, 15 años después, sigue siendo la misma fregadera Y siguen estando los mismitos, los mismos, está muy cabrón, pinche de bola de... Entonces vamos a platicarles como son en la vida real estos muchachos Y estos micro anecdotarios de las experiencias que tuve con cada uno de ellos Vamos a tratar, en la medida posible, hacerlo muy equilibrado Para que no empiecen a decir, ay, por qué hablaste más de uno y de otro Por qué dijiste eso de fulanito y de sutanita, no dijiste que... Les voy a hablar desde mi perspectiva Comencemos con el más popular de todos ¿Quién es el Luis Miguel de la política actualmente? Hamlo Muy bien, nada más él tuvo calzones para decirlo Hamlo, Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de la República Mexicana Este señor, desde aquella época lo conozco En esa época estaba en el PRD y en esa época logró ser jefe de gobierno Era jefe de gobierno del Distrito Federal O sea, como el gobernador de la Ciudad de México, ¿no? Es el que mandaba aquí Y desde entonces muchos están diciendo, muchos que son neófitos en este tema Y que aplauden las mañaneras No, nunca se había... O sea, el señor hace mañaneras desde aquel entonces Todos los días hacía una mañanera Pero bueno, nada más hablaba de asuntos de la Ciudad de México, del Distrito Federal Ahora la hace, este, pues también mañaneras Me voy a ir estrictamente a él Y conforme a mí me fue en la feria Yo he visto muchas cosas que ha hecho chidas Y muchas cosas que se ha portado bastante renuente a aceptarlas, ¿no? Cuando alguien se siente atacado Cuando siente que alguien lo está atacando de alguna forma Que siente que están como sembrados esos ataques Él lo que hace es, este, cortar la comunicación de alguna forma Pero cuando estaba en este programa, también lo topé Podemos darle esta agüita Es, este, lo que el viento a Juárez ¿La recibe? Se la dejo usted Y en ese momento, yo puta, creo que yo trabajaba Para el no desafuero de López Obrador Porque se hacían cualquier cantidad de manifestaciones Allá en esos años Porque querían desaforar a López Obrador Para que no pudiera lanzarse como candidato a la presidencia Entonces se le quitaban el fuero, podían atacarlo Y en lo que arreglaba sus pedos No podía ser candidato Entonces todos los del PRD se unieron Para que no lo desaforaran Y que no le hicieran esa chingadera El punto es que siempre estuvo como en esa polémica Y cuando te acercabas con él En ese tiempo, no sé si han escuchado hablar ¿Qué se llama? ¿De las gacelas? Porque ahora ya no lo veo tan activo Lo que hacía López Obrador en ese momento Era tener como guaruras mujeres Pues no sé si lo sigue haciendo Yo ya no lo he topado O sea, como que lo van protegiendo Y pues ellas son las que se rifan Porque pues cualquier güey que se quiera pasar de lanza Deja tú que le quiera hacer daño en verdad Si no, nada más por idiota Pues es más fácil Como que les da un poquito más de pena Pasarse de lanza con una mujer Que con un hombre Entonces El punto es que en aquel momento En algunos otros actos Yo lo sentía como muy abierto Como más libre para acercarse Pero siempre súper serio Siempre, siempre súper serio Toda esta chispa y esta jiribilla Que de repente suelta en las conferencias de prensa Se la reserva para cuando tiene los reflectores Y además ha sabido Creo que a lo largo de todos estos años Ha sabido explotar esa parte del carisma Que creo que está muy bien asesorado En cuestión de imagen pública Para tener esos ganchos mediáticos por lo menos Que dice alguna cosa chistosona La dijo en algún momento En algún año de la vida Y quien esté atrás de sus consejeros Le dije, güey Sigue haciendo frases dominguera Sigue haciendo frases de abuelito De papá De cosas que todos tenemos esa Cosas que nos hagan referencia a nuestra infancia O a alguien como muy cercano Entonces por eso ha existido muchas frases Como de las últimas Como me canso ganso Me canso ganso O en aquellos años mozos Cállate chachalaca Cállate chachalaca Y todo eso Ahora con los fifís Bueno, nada más dice prensa fifís El punto es que en ese momento Ahí estaba También ensuciándome los zapatos con él Este Esta es la subida Que tiene que escalar Andrés Manuel Señor no trajo tenis Y esa era la percepción que tenía En ese momento Otro que está en el gobierno Actualmente Marcelo Ebrard Ese sí, para que veas No es especial Lo que le sigue Por decirlo con respeto Porque aquí no se trata Después de un escorpión Le podemos decir Cuando yo le preguntaba alguna cosa Que haga con jiribilla Fuera de un formato más casual O más tradicional Pues siempre tratabas De hacer una cosa Digamos que distinta Y Marcelo sí ponía Un muro Como el que quiere Trump Actualmente Entre el reportero Y él Entonces sí Era un súper problema Otro partido Vamos con otro partido Vamos con el pan Hay un video por ahí La primera vez que dio el grito De independencia Felipe Caderón Fue conmigo Vamos a ver Cómo se podría escuchar En el 2006 Un 16 de septiembre Échale así Mexicanos Vivan los héroes Que nos dieron patria ¡Viva! El punto es que Daban el grito Los panistas En el ángel de la independencia Y en el programa Nos mandaban A todos los puntos Donde se dieran los gritos Entonces ahí estaban Los panistas Festejando Que en ese momento Estaban en la presidencia Y ya nada más les duró Dos secciones de gusto El punto es que ahí Veía a Felipe Caderón Le dijo Oye Échale aquí Toca la campana Y echa el grito Y aceptó hacerlo Vuelvo a lo mismo No estoy hablando Sobre sus formas de gobernar Ni nada por el estilo Estoy hablando De su trato con la gente Súper cercano con la gente En ese momento Era Era secretario De economía Pero pues No tenían No tenían Ese Ese reflector mediático Que hace rato Sí Hace poquito Le dieron con todo ¿No? El sargento Borolas Que le puso Andrés Manuel Y el comandante Borol Le puso así El presidente Bueno ya sabes Como parte de esta Eterna rivalidad política Ahí estaba Y aceptó jugar Con nosotros Y echar desmadre Y hablando por ejemplo De Margarita Zavala Margarita Zavala Era diputada Diputada federal Me parece Margarita Zavala Yo cuando salió De candidata Y cuando dijo ¿Sabes qué? Me voy a lanzar De candidata independiente A mí me encantaba La idea Porque es una señora Que en ese momento Siempre fue súper educada Con nosotros Con todo mundo Era Cuando tú le das oportunidad A un político De que le tire mierda A otro político A una competencia Pues lo hace con gusto ¿No? Y le da con todo Esta señora Eso me llamó la atención Yo le daba pie Como para que Se expresara De alguna forma Crítica A algún rival político Y ella siempre contestaba Con una dignidad Así de Sí, no Merece todo mi respeto Seremos rivales políticos Pero Cabrón O sea Desde esa vez Yo dije Güey Pues qué señora Tan chida ¿No? Tan educada O sea A pesar de que está En un ambiente Súper cabrón Que pueda Guardar cordura En ese momento Está Está muy chido ¿No? Peña Nieto Cuando era candidato Era un rockstar Güey O sea Lo han dicho Varios críticos Y demás Votaron por él Por guapo O sea Tú les preguntas La señora Le grita ¿Quién es Peña Nieto? Es el licenciado Peña Nieto ¿Licenciado en qué? Licenciado en sexo Así me contestaron Una vez No tenía ni idea O sea Pude haber sido stripper En su momento Antes de ser candidato Y la gente No se hubiera enterado Y bueno Votaron por él Entonces Peña Nieto Era siempre sonriente Muy carismático Todo el tiempo Con una sonrisa Y lo rodeaba a todo el mundo Y saludaba a todo el mundo A todo el mundo Era Ahí sí No podías acercártelo No por la seguridad Sino por la cantidad De groupies Sobre todo en el Estado de México ¿No? Con la cantidad de groupies Que tenía al lado Creo que fue la única vez Que lo vi como candidato En aquellas épocas Me era hora que lo conocí Ya les he platicado Ese anecdotario No voy a ahondar mucho En mid y en bronco Porque hay un anecdotario Completito De cómo son De cómo se comportaron El otro día Alguien me puso Ay sí Bien que no lo subiste No me acuerdo cómo fue Exactamente la crítica Pero la crítica era De que había subido Al volante A mid y a bronco Y que no había subido Andrés Manuel Que ya lo hemos platicado También hay un anecdotario Y que también Que qué onda con Peña Nieto Que si estaba a favor Peña Nieto igual De sacatón Que los demás ¿No? En su momento se le buscó Ya cuando estaba haciendo Cualquier pendejada Así por ejemplo En internet y demás Yo hice como la solicitud formal Porque luego son muy cuadrados Y no quiso No quiso No le entró al escorpión Al volante Tampoco Entonces Cada quien Va haciendo su estrategia Toma sus precauciones Y cada quien También la gente Se dedica a juzgarlo Como ellos quieran Pero pues esa es la realidad Se le invitó también A Peña Nieto En su momento Y si no quiso En ese momento Imagínense ahora ¿Tú crees que los expresidentes Quisieran subirse? Peña Nieto Bueno Foxy Foxy De vale madres Felipe Calderón Ah sí Nuevo partido Ah pues van a querer A fuerza Hablando de rivales Fernández Noroña ¿Lo ubican? Y Fernández Noroña Vuelvo a lo mismo No estoy hablando De éticas Ni de acciones políticas Estoy hablando del trato Con la gente Cómo se portan ellos Fernández Noroña Así como lo ven actualmente Ustedes también Piensen que Ah es nuevo Este cuate Que está haciendo la de pedo Güey el señor Es un viejo Algo de mar No sé cómo Definirlo O sea es un Es pedero profesional O sea a veces Tienen mucha razón Ha jugado de oposición Muchas muchas veces Y a veces tiene razón Y a veces no tiene razón Muchas veces le fallan las formas Pero dentro de esa De esa crítica Hacia sus formas También está El aplauso Hacia su sinceridad Fernández Noroña Está desde aquel momento Que les digo Que me metí mucho A la política En algún En algún lapso De mi carrera profesional Y siempre estaba Ahí en las marchas Y siempre tenía los huevos Para decirle las cosas A todo mundo en la cara Ahora no necesita Los medios de comunicación Porque lo puede hacer A través de redes sociales Y llega directamente A quien sea Pero obviamente De repente La memoria Es un poco limitada Pero nada más Les comparto Si alguien siempre Le daba la palabra A Fernández Noroña Porque daba nota Porque era polémico Porque se atrevía A decir las cosas Era yo Entonces nada más Lo veía así En un meeting En una manifestación En ese momento Aparte No tenía nada que perder Porque nada más Era parte del PRD O sea como uno de los Tantos Que no tenía ningún puesto En el gobierno Entonces Weor wey Así con todo Y le acercaba el micrófono Y demás Eso sí O sea Vuelvo al tema principal El wey siempre te atendía Siempre Siempre No le hacía el feo A nadie Ha sido congruente En ese sentido El wey es de a pie De a metro De camión Y de manifestación Y de político De lomo sudado ¿No? Ese sí Cero fifí Para que En ese sentido Y es muy polémico Actualmente ¿Quién cree que tenga Más posibilidades Es evidente que se construyó Un proceso ampliamente unitario En torno a Leonel Cota El propio Camilo Valenzuela Expresó su voluntad De apoyar a Leonel Cota ¿Quién más? ¿Sabes? Otra La primer gran figura Que entrevisté De estos weyes Imagínense que así Yo llevaba una semana En ese programa O sea Yo estaba en la universidad Tenía 23 años Fernández de Ceballos Wey ¿No? El jefe Diego Senador Wey ¿No? Desde que te saluda Señor Fernández No sé qué Le dijiste ¿Me puede regalar Dos minutos Para una entrevista? Y desde que estaba llegando Me da la mano Y ya estás así como Pinche De esos weyes Que te quieren dominar ¿No? Veo pinche chamaco Pendejo Ni tan pendejo Entonces me agarra Y ¿Cómo está? ¿Asunto? ¿Qué? Dijo sí Me bombardeaba él con preguntas Así ¿Asunto? ¿Qué más? Sí Luego No Bueno Gracias Ese wey Sí tiene una personalidad Muy grande Así como lo ven de jetón Así es siempre Nunca he echado fiesta con él No sé si sea más jocoso Este Con unas cubas Pero así En el trato vuelvo a lo mismo Yo le estoy hablando Como me fue en la feria Así estaba cabrón Entonces ya Cuando lo volví a entrevistar Ya tenías que tener Tres preguntas de backup Y Alguna pregunta Que no le diera La oportunidad a este señor De contestarte con monosílabos Sino que Pudiera desarrollar una respuesta ¿No? El contraste ¿No? O sea Dos personalidades fuertes Fernández de Ceballos Y Fernández de Oroña Uno Que te contestaba un chorote Y le valía madre Y el otro Que te mandaba la chingada Con respuestas monosílabicas ¿Quién más ahí? ¿Sabes quién? Senador ¿Cuántos años tiene Actualmente Manuel Velasco? Manuel Velasco Es el gobernador De Chiapas Está casado con Nanay La primera dama chapaneca En el 2004 Era Senador de la república Lo ven con cara de niño Imagínense hace 15 años ¿24? O sea Tenía mi edad casi Y yo estaba allí Limpiando mis boquitos Así Este reportero Y el güey ya era Senador de la república De estos Si no mal recuerdo Con temor a equivocarme Pero son de estas plazas De senadores Y de diputados Que no son electos Por el pueblo Sino que a través De las votaciones Los plurinominales Les da la oportunidad A los partidos De colocar en las curules A otros miembros De su equipo Entonces ya estaba Manuel Velasco Y desde ese momento La verdad es que Bastante decente Siempre saludando Pues era un chamaco Pero tú lo veías así Imagínense Entre Fernández de Ceballos Y entonces ¿Qué papá? Señor trajo a su hijo No güey Es senador Ah cabrón Manuelito Velasco ¿Cómo está? Y ya Lo entrevistaba Y además está cabrón Y ya hace bien Va a ser Candidato a la presidencia Por el verde Hablando de los del verde En ese momento Uno que estaba súper activo Era Jorge Caguachi Era diputado Era diputado federal Han salido O sea Obviamente Los medios Van a poner Sus peores fotos actuales Y si se ven bastante mal Y nosotros también Pues ahí están Ahí están Y dices No mames Ese debe ser Caguachi Yo creo que ese es Caguachi Saliendo de las operaciones Muy madreado O sea Cualquiera que se haga Cirugías estéticas A los pocos días Está así Pero No quiero juzgar a la gente Porque cada quien Tiene sus rollos Y cada quien Tiene lo que lo hace feliz En la vida No sé por qué haya hecho Todo eso de las operaciones Jorge Caguachi Pero en su momento Era un güey bien chido O sea Era un tipo Que siempre te contestaba Siempre estaba como Haciendo programas Para la juventud Que regalando Becas y computador Pues el güey Es una familia De mucho dinero O sea Aparte de los recursos Que él pudiera hacerse Con el partido Pues también Yo creo que De su parte Hacía cosas Empezaba a boxear Y no lo hacía tan mal En cualquier momento Y después cuando salió Con todos esos pinches Globos inflados Güey Sí se veía Muy raro Pero en su momento Daba buenos madras Se agarró a madras Un día En esa época En ring de boxe O sea Como de compas Con Omar Chaparro Y le ganó Caguachi Omar O sea Omar como que daba ahí Porque es ágil Pero Caguachi Soltaba unos chingadosos Y soltaba unos chingadosos Bien dados Entonces no estuvo Tan manchado Actualmente Omar Es una pinche máquina De matar Pero costó trabajo En su momento Caguachi Y lo veías también En fiestas de televisión Y demás Ahí lo veías También cotorreando Y eras como Muy hospitalario Siempre te recibía En su oficina Así y tal Te daba entrevistas O sea Muy bien ese güey Y después Perdí la pista Hasta que ya salieron Esas fotografías Mi cuau El gobernador Puta Ese güey Está muy cagado Cuauhtémoc Blanco Para la banda Del mundo deportivo Que me esté viendo Ustedes tal vez Lo recuerden Por sus goles Por sus polémicas En la selección mexicana Pero después Se lanzó De candidato Para gobernador O presidente municipal Como le llaman De Cuernavaca Ganó Después para gobernador De Morelos Ganó Ahora es de Morena Antes estaba en otro Entonces ahorita está De Morena Y como En esta oleada De apoyo popular Y de carisma Comina Imagínate El carisma De López Obrador Con el de Cuauhtémoc Blanco Porque todos los gobernadores Todos los candidatos Se unieron como Al estandarte De López Obrador Y no me sorprendería Que alguna vez Quiera ser Candidato a la presidencia Bueno Cuauhtémoc Hice programas De televisión con él O sea Entrevistándolo O sea Es súper buen pedo Así Lo han visto En algunas entrevistas ¿No? O sea Así como tenía Esa fama Y esa imagen En la cancha Que era un ojete Y un provocador Y un pedero Y un peleonero Fuera de la cancha Ha tenido unas Novias Muy guapas Yo platicaba Con alguna vez Con alguna de sus exnovias O sea Siendo su novia Ella me decía Muchos me preguntan Que por qué ando con él No lo conocen Lo buen pedo que es Lo divertido Y lo chistoso que es Muy cagado Manuel Manuel es un rockstar Manuel Negrete En nuestra segunda casa Coyoacán Y a todo mundo Yo lo vi en la universidad Todavía Yo estaba en la Septién Y fue Y todo mundo Lo saluda Y él Lo más sencillo del mundo Así ¿Qué más haces? Manuel Fabio Otro que es un hígado Manuel Fabio Así También así Política antigua Ni te la acerques Porque si te da Te da así como hasta Miedito Que te ponga el dedo encima Las lores padrían así Era como una señora Con un rostro siempre encabronado Pero te atendía Cuando tu mamá está enojada Pero está en público Que no te puede decir las cosas No, mami Lázaro Cárdenas Battle Estaba muy metido Ah, todavía O sea, cuando era gobernador De Michoacán Y estaba metido En lo del Festival de Cine de Morelia Y se quedó como parte Del comité Del Festival de Cine de Morelia Entonces, pues siempre Era su hijo, ¿no, güey? No, su honor El Festival de Cine de Cine Federico Doring Fue el que llegó con Broso Y le dio el videocasete Para Bejarano Y ese güey sí estaba Súper orgulloso De lo que hizo Porque sí Le echó el reflector cañón A Federico Doring De quién sabe Cómo lo había conseguido Pero el punto es que Él fue el que destapó Una de las tantas cloacas Que hay En todos los partidos políticos Seguramente se da Pero pues Pequeño detalle es que A él lo grabaron, ¿no? A Bejarano lo grabaron Y alguna vez hasta me tomé Una foto Dándole yo a Doring Un videocasete Cuando hicimos Una entrevista Le dije a mi amigo Fotógrafo ¿Me cachas? Le voy a dar un videocasete ¿Me cachas? Y está muy cagado Con la jeta Que fuera así De no, no Bueno, esa sería La moraleja extra Que estos políticos No solamente Le echen ganas Para ser cercanos A la gente Y a los medios A través de su actitud A través de su actitud Sino también Obviamente Es lo principal A través de sus acciones A través de sus programas Que aprenden a ser solidarios O sea Como cualquier pareja Como cualquier relación Estoy yo con una persona Y esa persona Me dice algo Que para él O ella Es importante Y a lo mejor Para mí En mi percepción Es una pendejada Pero para ellos Es importante Porque ellos son Los que están viviendo Esta realidad Que el político Aprenda a ser empático Y se pongan Los zapatos De ellos Que lo haga importante Aunque no lo considera Así de primera instancia Pero si a esa persona Le está importando Le está afectando En su vida Que se pongan sus zapatos Y que se ponga A trabajar por ellos Esa sería mi petición Para cualquier persona Que esté llegando Este video Que esté relacionado Con la política Y con la posibilidad De tomar decisiones Para mejorar Nuestra sociedad Nuestro país Etcétera Etcétera Se los deseo de corazón Que les vaya bien a todos No importa el color Que me estén viendo Échenle huevos Porque por algo La gente votó O por algo El destino quiso Que estuvieran ustedes En esa posición Si están en esa posición Y pueden ayudar Ayúdenme No sean cabrones Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Suscríbanse Y activan la campanita Y además Ya sabes que puedes Estar pidiendo Algunos anecdotales Para que yo te los Comparte con todo gusto Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!